Perdón, lo siento, no te vi venir Les cuida, la culpa fue mía por venir corriendo No, no te preocupes Mi nombre es José Mi nombre es Camila Tienes una mancha en la cara, ¿me permites? Sí, claro ¿Qué haces tocando a mi prometida? ¿Qué te pasa? Lo siento, yo solamente la estaba ayudando Escúchame una cosa, a mí no me gusta que estén tocando a mi prometida ¿Te queda claro? Mateo, tranquilízate, por favor, sí, y vámonos Por fin estoy libre Ahora sí me voy a vengar de ti, Lorena Betancourt Me voy a vengar cada maldito segundo que estuve encerrado por ti Vas a caer José hermano, ¿cómo estás? Hace tiempo que no nos cruzamos Víctor, ¿has visto la casa en la que estás trabajando? Está enorme, parece sacada de una película Sí, bueno, es grande A veces ni yo me la creo Pero bueno, aquí estamos Al menos pagan bien Pero eso sí, los jefes de la casa son... Bueno, ya las irás conociendo Debe costar bastante trabajo mantenerla así Sí, es duro de verdad Y pues, hay que estar muy atento a todo lo que piden Y ser muy cuidadoso Ay, me olvidaba La dueña de la casa no le gusta que la servidumbre entre por la puerta principal Voy a abrir la puerta de servicio Espérame aquí ¿La puerta de servicio? No pensé que fueran así estrictos Bueno, sí La gente de este lugar no le gusta que la servidumbre se tope de vez en cuando Así que no te preocupes, no den muro Espérame aquí ¿Y tú? ¿Qué haces aquí parado? ¿A quién estás buscando? Buenas tardes Yo soy José, el recomendado de Víctor Ah, el recomendado de Víctor ¿Pero qué estás haciendo aquí parado? Deberías de pasar Bueno, Víctor me dijo que esperara acá Tengo entendido que a la señora no le gusta que entremos por la puerta principal ¿Pero quién te crees tú para cuestionar lo que yo te estoy diciendo? Llevo años trabajando aquí Soy la mano derecha de la dueña de esta casa Así que si te digo que pases, pasas Sí, está bien como usted diga Ahora sí, vamos a ver cómo le gritan a tu recomendado, Víctor Oye tú ¿Quién te crees para que entres por la puerta principal? ¿Quién te ha dado orden? Perdón, señora Me dijeron que pase Yo soy José, el recomendado de Víctor Señora Lorena, disculpe por el malentendido José no debería estar aquí De hecho, lo estaba esperando por la puerta de servicio Eso no se va a volver a repetir Fue un grave error, señora José es nuevo y no conoce las reglas todavía Pero no se preocupe Le aseguro que eso no se va a volver a repetir Sí, lo siento No quise causarle ninguna molestia Está bien, Víctor Pero que no se vuelva a repetir Y por favor ya, vayan a trabajar, ¿sí? Víctor, lo siento mucho, de verdad No quise causarte problemas Te prometo que no volverá a pasar De ahora en adelante haré bien mi trabajo No, no te preocupes, José Son cosas que pasan Lo que sí no entiendo es ¿Cómo es que entraste por la puerta principal? Si yo te dije que la entrada era por la puerta de servicio No entiendo José José no tiene que saber la verdad No tiene que saber la verdad Si todo se llega a saber Perderé mi prestigio Perderé mi reputación No Hay una trabajadora de la casa que me dijo que entrara por la puerta principal Yo no quería, pero me insistió Creo que su nombre... Lisette Seguro fue ella Esa mujer es un dolor de cabeza Siempre se carga de hacerle la vida imposible a los demás Especialmente a los nuevos En tu primer día ella quiere que te eche No debes confiar en ella Es mala Está bien, Víctor, gracias por decirmelo La verdad no quiero meterme en problemas Mucho menos con ella No No quiero volver a esa vida No voy a volver a esa vida Jamás No, no, no Yo ya no soy esa mujer No Jamás volveré ¿Te gusta la piña? Más o menos Tengo que mantener el control No correr más riesgos Sí Para que nada de esto se sepa Esto no se tiene que saber Eso es lo que voy a hacer Todo quedará en secreto Nadie lo sabrá Es lo mejor para mí Hola, Víctor ¿Me preparas mi jugo, porfa? Yo no soy Víctor Tú eres el chico con el que me choqué el otro día No puedo creerlo Sí, yo tampoco puedo creerlo Qué casualidad Parece que nos hemos vuelto a encontrar Así parece Miren a este tal José No lleva ni una semana Y ya anda coqueteando con la señorita Camila ¿Sabes? Siento que Ya te conozco desde hace mucho tiempo atrás Tienes un aire misterioso Pero esto no se va a quedar así El joven Mateo se va a tener que enterar de todo esto Creo que Debo volver al trabajo Tengo muchas cosas que hacer Sí, no te preocupes Yo me encargo de buscar a Víctor Para que me prepare mi jugo Siempre te voy a ver por aquí Sí Por aquí me vas a encontrar Solamente no me vuelvas a confundir con Víctor Hasta luego